Bueno, y justamente para conversar un poco sobre lo que está ocurriendo, la tensión entre Ucrania y Rusia, vamos a conversar ahora con el periodista de La Voz de América, Jaime Moreno. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jaime. Hola, Helen, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludo aquí, como usted decía, desde Washington, digamos con los detalles de lo que fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la nueva ronda de sanciones al presidente de Rusia, Vladimir Putin, ante la invasión que está en este momento ejecutando en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto con sus aliados, diseñaron sanciones que apuntan a frenar los negocios que haga Rusia con Europa, que se hagan en dólares, en euros, en libras y en yen. Es lo que ha dicho el presidente Joe Biden, es una estrategia conjunta con sus aliados. Adicional a esto, fondos que tengan importantes bancos rusos en Estados Unidos y en Europa serán congelados. Ha sido, digamos, esta una de las sanciones más fuertes hasta el momento que ha emitido la Casa Blanca y que se espera sigan creciendo estas sanciones, sanciones que están siendo calculadas con mucho cuidado porque se quiere evitar el impacto sobre las economías europeas y también sobre Estados Unidos. Otra de las sanciones importantes es la restricción que se da a las exportaciones de productos de alta tecnología que importa Rusia, que son importantes para su industria aeroespacial y militar. Sí, Jaime, ¿cuáles han sido las primeras reacciones, bueno, tras escuchar el mensaje del presidente Joe Biden con respecto que también va a limitar a Rusia a continuar con las negociaciones ahí? ¿Cuáles han sido las primeras reacciones luego de escuchar las palabras del presidente? Las primeras reacciones las vamos a ir escuchando porque el presidente acaba de hablar y vamos a saber qué ideas adicionales tienen, por ejemplo, los congresistas, los legisladores que van a recibir un briefing por parte de la Casa Blanca, es decir, un reporte por parte de la Casa Blanca del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa sobre la situación de Rusia y Ucrania y las opciones que tiene el presidente Joe Biden y sus aliados sobre la mesa. Esto va a ser en la sesión de la tarde, que se va a dar este reporte a legisladores demócratas y republicanos. Recordemos que ellos tienen también un poder importante de tramitar sanciones y otro tipo de medidas en contra del gobierno de Vladimir Putin. ¿Y cuál ha sido la situación, digamos, por parte de la población ahí en Washington? ¿Se han visto de repente movilizaciones o cuál ha sido la respuesta de las personas? Está programada justamente una protesta que han convocado personas cercanas a Ucrania alrededor de las 4 y 30 de la tarde para rechazar esta interferencia, este ataque que el presidente Joe Biden ha dicho el único responsable. Es un ataque premeditado, es un ataque injustificado, el de Vladimir Putin. Y esperemos cómo será esa manifestación y qué tan grande pueda darse el respaldo al pueblo de Ucrania. ¿Y cómo ves tú, digamos, a las personas? ¿Hay temor por parte de ellas? ¿Qué tipo de medidas de repente están optando? ¿Hay algunas personas que también están buscando retirarse de Washington? ¿O cómo ves? ¿Lo ves de repente calma, quizás? No, ningún temor. El temor es en Ucrania, de las personas que tienen que, digamos, buscar un nuevo sitio para vivir. En Estados Unidos, como lo ha dicho el presidente Joe Biden, no participa directamente en ningún tipo de confrontación con Rusia. No está planeado enviar ningún tipo de personal militar directamente a Ucrania. El personal militar que será enviado, la ayuda que será enviada es hacia los países que hacen parte del Tratado del Atlántico Norte. Hacia Alemania es donde estará enfocada este refuerzo que hacen Estados Unidos y todos los aliados del Atlántico Norte para proteger a los países, digamos, que hacen parte de esta organización de una eventual expansión más allá de Ucrania que tenga en mente Vladimir Putin. Como lo dijo el presidente Joe Biden, el presidente Joe Biden dice esto no es solamente un asunto de Ucrania. Las emisiones de Vladimir Putin es la reunificación de la Unión Soviética y es por esto que todos los países europeos están actuando en conjunto con sus sanciones y mañana justamente la organización del Atlántico Norte va a discutir nuevas acciones. Y se conoce un poco acerca de las acciones, de las actividades o reuniones que va a tener posteriormente Joe Biden. El presidente quizá ha mencionado ahora, se va a comunicar, se va a poner en contacto con miembros de la OTAN. ¿Cuál va a ser de repente un poco parte de su agenda luego de lo que anunció? Sí, lo que anunció hoy fue posterior a la reunión que sostuvo con los países del G7 que tienen el 50% de la economía del mundo, sale, da su declaración, sigue en contacto, monitoreando la situación. Está recibiendo reportes sobre acciones adicionales que se puedan tomar para contrarrestar, quitarle fuerza al gobierno de Putin. Y eso es en lo que se está enfocando hoy la Casa Blanca, en qué nuevos mecanismos, qué nuevas acciones se pueden tomar porque tienen que ser, digamos, calculadas de una manera muy delicada para evitar que, por ejemplo, puedan impactar a los consumidores en Estados Unidos debido a que se puede dar un aumento muchísimo mayor en los precios del gas y del petróleo. Habrá que esperar qué se pasa, qué reacciones adicionales, qué propuestas, digamos, de orden legislativo podrían hacer los congresistas demócratas y republicanos después del encuentro que sostendrán con funcionarios del Departamento de Estado, Departamento de Defensa y de la Casa Blanca. Bien, muchas gracias entonces Jaime Moreno, periodista de La Voz de América, que nos informa desde Washington.